Hola ser divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a hacer una lectura para julio 2022 para el signo de Sagitario. Vamos a iniciar las energías con la vibración de la campana. La campana es una vibración de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías y conectarme contigo mi querido Sagitario. Vamos allá, julio 2022. Gracias a los nuevos por aparecer por aquí y a los que están desde el comienzo del canal que ya tenemos cumplido recién seis meses, vamos yendo a los 27, 28 mil suscriptores. Muchísimas gracias por acompañarme en este hermoso sueño. Muy bien, la primera carta tuya Sagitario es un poquito complicada. Para abrir esta lectura de julio, mira qué significa, habla de las cargas, te sientes demasiado cansado, cansada, tienes como muchísimas responsabilidades encima de ti. Aquí vas tú, vas cansado, vas cansada, soportando como muchos cambios en tu vida, como mucho cansancio, mucho agotamiento. Vamos a ver qué sucede, por qué y hacia dónde te diriges con esta energía. Para julio 2022, para Sagitario, clarifícame por favor, hacia dónde va Sagitario, Sagitario. Muy bien, el fluir, vas a comenzar a fluir, me salieron un montón de cartas, vas a comenzar a fluir rápidamente, sí, este es un caballero de bastos, es algo intenso, vas a estar muy, muy intenso, intensa. Vas a madurar con todo este problema que estás acarreando, vas a madurar rápidamente, vas a dar una madurez impresionante. Le vas a dar importancia a lo simple, al ordinario, al día a día, a las cosas más importantes que son la del corazón. Esta carta habla de receptividad, es una reina de copas. Quiero que veas, cuando te deje las fotos al final, es una mujer que está de brazos levantados y en su mente tiene una flor de loto, pero es una persona que ha entendido, a través de estas experiencias, ha entendido que el amor no es lo que ella pensaba, no es lo que tú piensas, Sagitario. Que el amor va de la mano de lo simple, de lo ordinario, y que vas a cambiar, tú vas a madurar de una forma que vas a poder aprender o vas a poder entender lo que significa el verdadero amor. Puede ser amor a pareja, amor a la familia, o amor a lo que sea, ¿sí? Aquí hay una maduración de una persona que hoy por hoy se siente como que cansada, con muchísimas responsabilidades encima de sus hombros, que es un proceso de aprendizaje para madurar, eso va a ser intenso. ¿Intenso qué quiere decir? Macarena, intenso significa que hay cambios intensos. Para que tú madures rápidamente, nada más que tiene que pasar que la vida te pegue varios cachetazos, la vida te va a pegar cachetazos, no te voy a mentir, o ya te está pegando en el pasado, esto es un pasado reciente, pero quiero que entiendas que eso es para ir camino hacia una madurez emocional, una inteligencia emocional, y hacia ese corazón de amor incondicional. Muy lindo, es un proceso. Ahora sí vamos a hablar del amor de pareja. Clarifícame el amor de pareja para Sagitario. Amor de pareja para Sagitario. Tres cartas que salieron, Sagitario, me estoy ahogando con el incienso acá. Buah, 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 Sagitario, mira acá. Tienes una energía muy desenfadada, estás como en el flirteo, esta palabra nunca la sé pronunciar, no la uso en mi diccionario, pero dices que muy pronto va a haber una reconciliación. La persona, una persona de su pasado, vuelve a su vida. Decide exactamente lo que quiere para llegar lo antes posible. Es muy bonito, aquí tenemos muy pronto una reconciliación. Te dejo la foto al final porque sí que has estado muy desenfadado, desenfadada, quejona, quejona, intensa, intenso, pero muy pronto, ¿te acuerdan que le dije que ustedes van a tener un proceso de aprendizaje? Bueno, muy pronto viene una gran reconciliación con esta personita especial del que ustedes aman. Si eres soltero, es lo mismo, ¿sí? Si eres soltero, has estado, vas a estar muy desenfadado, desenfadada, muy coqueto, coqueta, picardía, ¿sí? Pero muy pronto dice, va a llegar una persona que va a conquistar tu corazón y esa es una reconciliación. Y para otros, en una forma más general, esta reconciliación es consigo misma, me están diciendo los guías. La reconciliación va contigo misma, contigo mismo, ¿por qué? Porque hay algo que tú sabes que tienes que cambiar, situaciones de carácter, situaciones, sí, situaciones de carácter y me sale la reina de bastos. La reina de bastos tiene un gatito negro como el Murci, como el mío, ¿sí? Es una mujer con muchísimo temperamento, ¿sí? Tienes que cambiar, tienes que aplacar, tienes que aprender a aplacar el temperamento o las ambiciones o la intensidad con que te manejas, ¿sí? El basto es, habla de acción, habla de una mujer impulsiva, de un hombre impulsivo que acciona o habla o dice las cosas sin pensarlo. Era lo que había sentido y la carta me lo volvió a confirmar. El loco, la energía del desenfado, el loco es tu pasado reciente, has estado muy pispireta, muy aventurero, buscando diferentes opciones, tanto en lo personal, amoroso, romántico, sí, el filteo, el desenfado, como en la parte económica, ¿sí? Has como abusado de tu buena suerte, me están diciendo. Has como abusado de tu buena suerte y es como que la vida te está enseñando un camino mucho mejor, más renovado, en donde te vas a convertir de una reina de bastos, impulsiva, un poco agresiva, hay intensa, gastador, gastadora, que no medía las cosas. O sea, si te vas a convertir en una reina de copas, que es aquella persona que tiene una inteligencia emocional, es balanceada, tranquila, serena, sereno y sabe diferenciar lo simple de lo que no es necesario, para decirlo de una manera. ¡Wow! Una sota de bastos. En el presente vas a comenzar cosas nuevas, ¿sí? Vas a comenzar o noviazgos nuevos, o personas nuevas, o trabajos nuevos. El mes de julio 2022 es un mes de cambios y seguimos los bastos, ¿sí? Seguimos los bastos, esto es un 5, 6, 7, mira cómo te encuentras, quiero que lo veas, te encuentras a la defensiva, te encuentras como diciendo las razones las tengo yo, las cosas tienen que hacerte como yo quiero, estás ahí empuñando pronto para la batalla y por ese camino no es, no es, madre querida. Síguen los bastos, 9 de bastos, vas a estar en el mes de julio todavía peleándote con Dios y el mundo, mira cómo estás con todos esos bastos atrás, son peleas ganadas, ¿sí? Pero sigues en el ánimo de la pelea, ¿sí? Tengo todos bastos, chicos, la sota de bastos, reina de bastos, 9 de bastos, 6 de bastos, madre santa del cielo. Pero, mira aquí, el papa y el 10 de oro. Este proceso te va a llevar, al papa es una situación de autoridad y el 10 de oro es una situación económica estable. Tú tienes que pasar por todos estos bastos, ¿sí? Para poder llegar a algunos de ustedes a una situación personal de vida, de autoaceptarse, de la reina de copas es una reina que toma muy en serio sus dones espirituales, la reina de copas es la reina que trabaja para el otro, ¿sí? Entonces, vas a dejar de pensar, mi querido Sagitario, en el mes de julio, tanto en ti para pensar en los demás, ¿sí? Te conviertes en una gran reina de copas, tú maduras, ¿sí? Y cuando lo hagas, se te une el papa. El papa es la espiritualidad, se une la espiritualidad contigo y ahí es donde vas camino al 10 pasas. Del loco, que es una energía de que voy para un lado, voy para otro, de que no sé para qué lado voy, de no sé cuál elijo, de pensar mucho, de no pensar mucho, de ser muy intensa, intenso, pero no pensar las cosas con reflexión, ¿sí? De hacer todo por impulso. Y pasas al 10 de oros, que es donde tú vas a hacer una pausa, vas a buscar un mentor, el papa es un mentor, es una persona de autoridad, un líder, ¿sí? Para que guíe tus pasos para salir de esta situación caótica de cargas, ¿sí? No te olvides que tu energía comenzó con este caos, con el caos del desenfado y las cargas. O sea que sí o sí, tienes que estar en un proceso de cambio. Nadie quiere estar en una situación karmática o de carga, ¿sí? Muy bien. Miro para abajo y tengo solo bastos. Solo bastos tengo tu lectura, Sagitario. Es mucha acción, mucho movimiento, Baba. Clarifícame este sota de bastos. Hay alguien que se retira de tu vida, ¿sí? Alguien que tú quieres, te abandona, te deja o se va. Es como que... Sí, por eso dice que después tiene reconciliación. Hay algo que se retiró de tu vida o se va a retirar, ¿sí? Aquí veo una persona que no quiere tener algo contigo. Se va, da la espalda. Muy bien. Clarifícame, por favor, el 6, el 7 de bastos y el 9 de bastos, por favor. ¿Qué va a pasar en el futuro de Sagitario con tanto fuego, con tanto impulso? Clarifícame esos bastos. La transformación, chicos, la muerte. Yo les vengo diciendo que este es un proceso de transformación, de transmutación. Por eso es que ustedes van a vivirlo. Ya lo están viviendo. Se van a reconciliar con ustedes mismos al final. Van a tener una madurez que ustedes no tenían. Y la transformación de vida es completa, ¿sí? Pero es de adentro hacia afuera primero de nada. Así no es... No veo una raya... No veo nada de oro acá. Acá, qué bonito. Por amor del cielo. Gracias, gracias, gracias. Voy a aplaudir antes que mostrárselas porque realmente es bellísima su lectura y su destino. Tengo el rey de copas y el sol para ti, mi querido Sagitario. Mi Sagitariana, quiero que veas la pareja. Esta es una reina de copas que se une al rey de copas en la felicidad total y suprema luego de hacer ese proceso que yo te estoy contando. El sol es la energía de prosperidad en todos los sentidos en la vida. El sol habla de relaciones amorosas estables, de una persona que alcanzó un nivel de transmutación en la vida que entiende qué es lo más importante, qué es lo simple y lo ordinario en comparación con ciertas situaciones de vida que no te van a llevar a nada. Por lo menos no en forma de trascender como persona, ¿sí? Puedes tener un castillo, puedes tener mucho dinero y ser una persona extremadamente triste, ¿sí? Cargada de preocupaciones y muy solitario o solitaria. Esto es lo importante. Tú vas a pasar de esta situación a darle valor a las cosas simples y ordinarias y a madurar en cuanto al amor. ¡Uf! Voy a buscar, Sagitario, un consejo para ti para el mes de julio. Te felicito porque esto es una transmutación de vida impresionante. Así de simple, te digo. Vamos a leer el consejo para ti. No estoy dejando las fotos ahora porque estoy haciendo los videos muy rápido. Así que escucha bien. Dice, yo soy el ángel que esperabas hace tiempo. Estoy muy cerca tuyo. ¿Sientes el suave batir de mis alas y mi susurro en tu oído? Señor, traigo luz a tu mente, calor a tu corazón, cuidándote con comprensión y sabiduría. Me emocioné. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van a ser más sabios, que ustedes van a madurar, que van a entender, van a ser sabios después de esta evolución, van a poder saber comprender al otro? Y dice el ángel que está al lado tuyo y te hace susurros en el oído. Dice que trae luz a tu mente y calor a tu corazón. Qué bonito. Calor a tu corazón. Nunca lo había leído este mensaje. Primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo. Me emocioné, me emocioné, me emocioné. Es justamente lo que te digo. Tú te vas a reconectar contigo mismo, Sagitario. Vas a hacer algo por los demás. Te vas a transformar como persona. La gente va a decir, pero y aquella persona solo hacía esto y ahora tiene tanta luz, tanto brillo. Vas a brillar como el sol. Y no solamente eso. Vas a iluminar caminos de otras personas. Es tu futuro. Es tu misión. Una sola carta de los arcanos mayores para la energía de Sagitario. La bruja. La bruja y el carro. La bruja y el carro es el mago. Y el carro habla de que tú eres una bruja, un brujo. Tú tienes la misión de trabajar para el otro. Vas a avanzar mucho en tu espiritualidad. Acá hay un avance en la espiritualidad, en la magia, en lo hechizo, en la seducción. Pero en la seducción llena de luz. No en la oscuridad. No en las cargas, sino en lo brillante. En la luz del sol. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Vamos a pedir dos cartas de las traiciones. Muchas traiciones te llevaron a esto. Esto es el pasado. Número 13. No sé por qué me dicen número 13. Busca en internet. Nunca digo yo números. Me parece un poco bobo. Estar diciendo números. ¿Sí? La victoria. La victoria. Acá abajo dice victoria para ti de futuro. Y el casamiento feliz. La mariposa. La transformación. La transformación total. Si tienes pareja y quieres el casamiento feliz. En el futuro vas a tener una relación estable. Un casamiento. Victoria. Pero tienes que dejar atrás esas traiciones. Esos dolores. Esas cargas. Esas cuestiones negativas. Ese desenfado. Calma. Y transformate. Mi querido. Sagitario. Ahora sí. Terminando la lectura. Les doy las gracias por permanecer hasta aquí. Espero que les sirva para orientarles. No se olviden de suscribirse. Déjenme un corazoncito verde. Que aquel que agradece recibe. Y se le recompensa. Suscríbete. Da clic en la campanita. Y importante. Sígueme en Instagram. Que te dejo el enlace. Nunca lo había pedido. Mi Instagram no tiene casi nadie de persona. Porque nunca lo utilicé. En realidad. Siempre fue algo muy personal. Pero como muchas personas me están escribiendo para tener lecturas privadas. Y yo soy bastante cara. Entonces como nadie, no todo el mundo puede pagar el costo de lo que yo trabajo. Porque son años. Chicos. Son hace más de 30 o 40 años que yo trabajo en la espiritualidad. Entonces. Soy cara. Entonces como no puedo estar ayudando a muchas personas. Voy a abrir una dinámica en Instagram. En donde voy a hacer directos. Y voy a leer para personas por una hora, dos horas. Depende la energía. Depende el ida y vuelta. Para ustedes. Para que ustedes puedan tener una orientación más personalizada. Así que ve. Si te interesa. Tienes todos los enlaces de mi canal de Misterio Medium. Del Instagram que voy a hacer directos. Y no te olvides de suscribirte. Y de compartir este video. Porque el canal tiene recién cumplidos 6 meses. Namasté.